Y bueno, vamos a dar la bienvenida entonces a nuestra cuarta sesión del seminario Metáforas biológicas y producciones de disidencia sexual para entender el virus impartido por el doctor en bioquímica, biólogo y activista de la disidencia sexual Jorge Díaz Fuentes, en nombre del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad de la Universidad de Valparaíso, les damos la más cordial bienvenida y dejo con ustedes a Jorge Díaz. Muy buenas tardes. Hola, alegre, buenas tardes a todos y a todas que nos están viendo y escuchando en esta sesión del seminario Metáforas biológicas y activismo y disidencia sexual para entender el virus. Voy a compartir pantalla. Creo que se ve bien, ¿no es cierto? Sí, genial. Hasta ahora en las clases, en el curso que estamos haciendo en este seminario, hemos revisado desde las metáforas biológicas y cómo este lenguaje biológico permea también las producciones de disidencias sexuales, pero también cómo ha permeado a muchas prácticas dentro de la sociedad contemporánea, cómo también ha sido la base para el estudio de ciertas patologías, pero también cómo ha sido utilizado por espacios de política o de creatividad, o cómo también muchas veces no nos damos cuenta de que estamos utilizando ese mismo lenguaje biológico para trabajar en nuestras propias investigaciones. Pongo este esquema para recordar que en general estas teorías de disidencia sexual que yo trato de impugnar, de transmitir y de relacionar con otros y con otras, son teorías que nacen de la emergencia y de la intersección con varias otras experiencias dentro de la sociedad, con varios otros activismos y parte del conocimiento. En general, como lo hemos dicho en otras ocasiones, estas teorías de disidencia sexual surgen principalmente de la reflexión feminista. Es decir, la reflexión feminista sobre los cuerpos, los sexos y los géneros, hubiera sido imposible que las disidencias sexuales trataran de entenderse dentro de la sociedad, su lugar, su producción, alejándose un poco quizás la teoría de disidencia sexual de lo que se conoce más bien como diversidad sexual, que no tiene necesariamente una raíz feminista, sino que tiene más bien una raíz desde otra perspectiva, más bien de derechos sexuales y reproductivos de la comunidad homosexual. Y también de cierta ONGización que ha ocurrido también un poco del mundo. Entonces, de alguna manera también la disidencia sexual es una puesta en cuestión de ciertas concepciones, sobre todo, por ejemplo, las concepciones sobre lo que significa lo masculino o lo femenino, sobre lo que significa la familia. Si de alguna manera la diversidad sexual ha trabajado por una integración a la sociedad heterosexual, bajo, por ejemplo, las normativas del matrimonio, la adopción de hijos, en general lo que la disidencia sexual quiere es poner en cuestión si estas serían las únicas opciones válidas para que los disidentes sexuales nos integráramos a la sociedad. Tiene que ver más con un posicionamiento crítico y no es tanto una identidad. La disidencia sexual no necesariamente es una identidad, sino que es más bien un posicionamiento. Por tanto, es más abierta con respecto a los cuerpos que puede integrar. No solamente, no está acotada solamente a los LGBT. También están las mujeres, también están los migrantes. Es una posición de disidencia frente a un sistema de organización de los cuerpos dentro de la sociedad. Y pone en cuestión si es que acaso solamente a través del matrimonio y la adopción de hijos los disidentes sexuales podríamos entrar al debate público y a tener una visibilidad dentro de la sociedad. Es importante reconocer entonces que la gran mayoría de las investigaciones y de los materiales que voy a transmitir hoy día con ustedes, que van a seguir un poco de lo que hablamos la vez anterior, que es de las metáforas de lo masculino y lo femenino, están relacionadas de alguna u otra manera por las intersecciones del feminismo, como les decía recién, pero también son muy fundamentales las prácticas artísticas y también la cultura popular. La cultura popular es fundamental para poder entender las producciones, entender los dogmas en los cuales nos movemos y también rompen con esta categoría de la alta y baja cultura, porque también por mucho tiempo la Academia trabajó con esta distinción entre la alta cultura, la cultura docta, la cultura más bien de la investigación y por otro lado estaba la cultura popular, que son el arte callejero, que puede ser la música, que puede ser también el cine. En general, romper con estas categorías nos permite darnos cuenta que el conocimiento está en todas partes y que no podemos no mirar, no podemos no observar, no podemos no interiorizar también las prácticas de la cultura popular, porque ahí, por ejemplo, se han construido imaginarios como los del Príncipe Azul, por ejemplo, que sostienen la idea del amor romántico. Entonces es importante mirar esas otras prácticas, que también siempre han sido las teorías de disidencias sexuales, se han producido gracias a las protestas, y a la protesta sobre todo de liberación sexual y a la protesta social, porque en general la academia no necesariamente siempre se hacen las preguntas más interesantes, sino que estas preguntas que se hacen en la universidad muchas veces tienen que ver con la presión que ejercen los movimientos sociales sobre ellas. De hecho, vamos a ver que la universidad en este último tiempo también ha tenido que abrir sus programas de estudio a investigaciones que integraran el feminismo. En Chile, hasta hace, no sé, tres años, no era el feminismo una corriente tan integrada dentro de los programas de estudio, principalmente era la idea del género, de hecho los de género que se instauraron en Chile luego del término de la dictadura, las que entraron más a la universidad. Pero entre género y feminismo sabemos que hay una diferencia política también, no es lo mismo hablar de género que hablar de feminismo. Son distintas concepciones que han entrado a la universidad. De hecho hay filósofas como Alejandra Castillo que han insistido en esta distinción entre género y feminismo como dos formas de aproximarse al conocimiento y que sus distinciones tienen que ver con los presupuestos con los cuales va a trabajar. Es decir, son cuestiones que tienen que ver del índole político. ¿De qué manera vamos a interrogar el conocimiento androcéntrico que ocurre en la universidad? También pongo la biología, que es mi ámbito de especialización, porque muchas veces, como hemos hablado anteriormente, pero que siempre me parece bien volver a decirlo, muchas veces la biología ha servido como un instrumento que han utilizado las clases dominantes y ciertos poderes como el poder eclesiástico, pero también ciertos poderes académicos para considerar a ciertas corporalidades como anormales, como muchas veces, sobre todo las prácticas de la homosexualidad o la transexualidad, por muchos años fueron consideradas como prácticas anormales, aberrantes, patológicas, que necesitaban de sanarse, de curarse. Y muchas veces ha habido ahí un complot entre la ciencia y esos poderes para determinar a ciertas corporalidades como anormales. Sin embargo, tenemos que volver a mirar la biología desde otro ámbito y para ello han existido científicas feministas que han puesto en tensión ciertos conocimientos y la manera en la que se han producido esos conocimientos de la biología para volver a mirarla con otros ojos. Hay que pensar que este pensamiento masculino, este pensamiento androcéntrico, ha tenido también una visión del mundo y esa visión del mundo ha sido una visión bastante lineal y bastante cerrada. Tenemos que replantear, tenemos que volver también a mirar las células, las moléculas, los comportamientos, la manera en la cual nos aproximamos a los problemas. No descartando completamente el conocimiento que teníamos anteriormente porque eso no se puede, no se debe y no se puede hacer, pero sí poniendo en cuestión los antecedentes, los paradigmas sobre los cuales se iniciaron estas investigaciones. Y cómo también existen sesgos machistas, androcéntricos, en la manera en la cual conocemos y aprendemos a conocer. La semana pasada hablamos bastante sobre la metáfora de la diferencia sexual y terminamos, concluimos, o sea, hace dos semanas en verdad, concluimos con esta dicotomía que por un lado se dice muchas veces que la sexualidad no es un efecto somático, es decir, no es un efecto del cuerpo, sino que es mera construcción. Muchas veces hemos escuchado esto, sobre todo de ciertas perspectivas más de los estudios de la cultura, en que la sexualidad necesariamente es solamente construcción. Y lo que decíamos que hay un prejuicio muchas veces biológico, un prejuicio antibiológico, porque ha sido muchas veces la biología la que se ha utilizado para castigar aún más a las mujeres y a las disidencias sexuales. Entonces eso ha hecho que muchas veces se alejen las discusiones sobre la biología porque se ha considerado que es un espacio que ha reproducido esencialismos. Por eso se habla de biologicismos. Porque se ha asociado, como hemos visto también, por ejemplo, ciertas hormonas a ciertos comportamientos, por ejemplo, o ciertos genes a ciertos comportamientos. Se ha tratado de hacer una relación lineal entre la materialidad del cuerpo y su comportamiento. En general, cuando se hacen estas relaciones directas y no se tienen en consideración a la cultura también, para mirar o para investigar desde la biología, es cuando en general se tiende a pensar que hay un biologicismo. Sin embargo, algunas científicas que voy a presentar hoy día, el trabajo de algunas científicas, han puesto en cuestión esto y dicen que la sexualidad es un hecho somático, como por ejemplo, Anne Faust-Sterling, que es una bióloga norteamericana, que voy a presentar con más detalle su trabajo, que ha trabajado sobre toda la figura del intersexo. Ella dice que la sexualidad sí es un hecho somático, es decir, es un hecho que está en otros cuerpos, pero que también ha sido creado por un efecto cultural. Recuerden que también hace dos semanas les mostraba todas estas portadas que siempre han existido estos best-sellers, que dicen que, por ejemplo, las mujeres son de Marte, los hombres son de Venus. Han hecho la construcción de que provenimos inclusive de planetas distintos en esta diferencia sexual, generando esa idea de la polaridad absoluta entre los géneros. Cuando sabemos que no necesariamente es así, y eso ha permitido muchas veces sostener ciertos prejuicios sociales, sobre que, por ejemplo, las mujeres son más malas en matemáticas que los hombres, o que no tienen las capacidades de tener puestos de liderazgo, por ejemplo. E inclusive, por mucho tiempo, se impidió que las mujeres entraran a la universidad, porque se decía que las mujeres que entraban a la universidad podían ser infértil. Entonces, tenemos que replantear y trabajar desde esta historia impura, de una historia que no es una historia que tiene una linealidad ascendente, sino que es una historia que tiene contradicciones, como la historia de la biología, pero que a su vez también es el relato, uno de los relatos más interesantes que ha sido construido por la humanidad. La historia de la biología, sus relatos, sus formas de aproximarse a la realidad, su construcción de una naturaleza, ha generado, ha sido uno de los relatos más apasionantes que han ocurrido en el último tiempo. En general, en esta conjunción que yo les decía, entre cultura popular, arte, biología, para, por ejemplo, hablar sobre lo hermeafrodita, o lo intersexo, que ahora se denomina intersexo, pero que por mucho tiempo se le habló de lo hermeafrodita, tenemos que ver cómo muchas representaciones de la época clásica siempre tenían a esta figura del hermeafrodita en sus esculturas, en sus pinturas, y es una representación que se ha ido perdiendo dentro de la, sobre todo dentro de las prácticas artísticas. Y esto tiene que ver de alguna u otra manera porque han desaparecido los intersexos de la sociedad. Hay un sistema de reasignación de estas corporalidades, de estas genitalidades, que reincorporaron la idea de que solamente tenían que existir dos sexos, no podían existir estas variantes. Un hermeafrodita o un intersexo en general es una corporalidad que nace con, por ejemplo, puede ser un clítoris muy desarrollado o una vagina muy desarrollada que puede parecer un pene o puede tener inclusive ambas estructuras genitales. Los médicos medievales pensaban que los fetos que se anidaban en el lado derecho del útero, que era más caliente, producían los varones, mientras que los que se anidaban en el lado izquierdo, que era más frío, producían las hembras. Así que todo aquello que se implantaban en los sectores centrales del útero era lo que se denominaba los nacidos tibios. Y estos nacidos tibios eran estas corporalidades que no se ajustaban a una diferencia sexual completamente notoria y satisfactoria para los, en general, para el contenido médico, que en general siempre busca un binarismo. Nos damos cuenta que esta idea de la diferencia sexual y del binarismo de género es algo que atraviesa la cultura en general. De hecho, también las feministas han dicho que la diferencia sexual es la base fundante de la sociedad occidental. De alguna u otra manera, la diferencia de los sexos es la que genera esta diferencia cultural y social a nivel occidental. Entonces, estos intersexos, como aquí se ven en algunas imágenes, pueden tener estas diferentes variantes corporales que siguen naciendo. En general, se sabe que la cantidad de personas intersexos que nacen en la actualidad son mucho más que las personas albinas, por ejemplo. Y tú alguna vez hemos visto un albino. Sin embargo, intersexos no conocemos porque la gente es reasignada inmediatamente al momento de nacer. Aquí hay una distinción y es la que se interesa Faust Sterling en su libro Cuerpos Sexuados y es que ella dice si supuestamente la naturaleza construye corporalidades solamente binarias, masculina y femenina, ¿por qué entonces cuando vamos a mirar la naturaleza vemos que en general hay un continuo? Muchas veces estas personas antes de esta reasignación del sexo vivieron y muchos de ellos por ejemplo hay algunas personas intersexos que pudieron quedar embarazadas. Hay un caso que les pongo ahí que quizás ustedes pueden después buscarlo con más calma de un soldado que se llama Daniel Burgenheim del 1600 que este soldado dio a luz a un hijo. Tuvo sexo con sus compañeros porque estaban en una batalla. Tuvo sexo con sus compañeros como ocurre generalmente en los espacios cuando hay guerras o cuando hay batallas y dio a luz a un hijo que después la iglesia lo consideró como un santo. Muchas veces los cuerpos intersexuales tienen la capacidad también de dar a luz y la iglesia muchas veces tomó estas corporalidades y las consideró como corporalidades extraterrenales. Faust Sterling que estaba muy interesada en el intersexo en la figura del intersexo en cómo ha ido desapareciendo y el porqué ha ido desapareciendo publicó en el año 93 un paper en una revista muy importante que es la revista The Science que se denominó los cinco sexos cuando los masculinos y los femeninos no son suficientes. Ella desde una perspectiva más bien una perspectiva más bien irónica trató de decir que en general habían cinco sexos distintos tipos de sexo macho hembra y las distintas variantes de pseudo hermafroditismo masculino pseudo afroditismo femenino y una que estaba intermedio para demostrar que en general la cantidad de sexos que existen en la naturaleza no son solamente dos. Esto inició todo un momento en el cual puso en tensión entonces la idea de lo femenino y lo masculino como dos polos absolutamente separados. Otro de los como ¿se acuerdan cuando también hablamos que el sexo en general se entiende como el sexo genético el sexo cromosómico y el sexo gonadal? Otra de las revoluciones que pusieron en cuestión esta idea de la diferencia sexual es lo que se denomina la fiebre de oro endocrinológica. En general las hormonas que se denominan entre comillas sexuales como el estrógeno y la progesterona son hormonas de tipo lipídico es decir son aceites. En general la gran mayoría de las otras hormonas que tenemos en nuestro cuerpo como por ejemplo la hormona de la tiroides u otros fluidos corporales son de origen proteico. Entonces costó mucho poder sintetizar estas moléculas que tenían cierto efecto en el sexo porque eran provenientes de las macromoléculas de los aceites y no de las proteínas como podían ser otras hormonas como la hormona de la tiroides. Sin embargo aquí quería explicar por qué el descubrimiento de estas hormonas sexuales entre comillas produjeron lo que se denominó una fiebre de oro endocrinológica porque inició también todos estos estudios. En general en 1889 un científico presentó a la Sociedad de París sus resultados que dio a conocer que al hacer las inyecciones del jugo testicular de un canino sobre él y sobre su esposa él demostró que había un proceso de rejuvenecimiento y de hecho estas son algunas de las imágenes que se mostraron cuando esta persona se inyectó este macerado de los testículos de un perro y empezó a ver que había algo en estas moléculas que no sabían bien de cómo eran ni dónde eran que podían tener un efecto sobre el crecimiento de ciertas partes del cuerpo o inclusive una especie de rejuvenecimiento. Esto después tuvo efecto directo por ejemplo en el control de la natalidad también porque si uno ve las pastillas anticonceptivas son una concentración diferencial de también hormonas sexuales como son la progesterona y el estrógeno. En 1929 se aisló por primera vez la estrona y de hecho si ustedes buscan inclusive muchos de estos fluidos fueron obtenidos del cuerpo de animales donde se empezaron a buscar. De hecho en este caso vemos por ejemplo cómo se ocupaban los extractos del testículo de un perro para poder ver estas distinciones. Y por ejemplo de los sementales de estos caballos sementales también ahí se obtuvo por primera vez fluidos como el estrógeno por ejemplo. Entonces también tenemos que ver cómo se ha ido construyendo este imaginario también de lo masculino o femenino cuando muchas veces no han sido de ciertas especies o ciertas corporalidades de donde supuestamente deberían estar donde se han obtenido. De hecho el estrógeno se obtuvo de este semental. Esta investigación sobre las hormonas sexuales tuvo efectos en muchos ámbitos en la medicina en la fisiología en la ganadería en la eugenesia también que tiene que ver con cómo con qué capacidad damos de vida o de muerte a ciertas personas y cómo también construimos un ideal eugenésico un ideal de personas dentro de la sociedad. El activismo hebrero el control de natalidad y la sexología. Quería presentar en esta distinción que tenemos siempre de la testosterona como algo completamente masculino y el estrógeno como lo absolutamente femenino algunas un caso particular que el caso de Caster Semeña que me parece que es bastante interesante de plantearlo y de pensarlo en esta relación entre lo biológico y lo social para entender cómo se ha construido este imaginario de que ciertos cuerpos están siendo sucedidos por ciertas hormonas es decir como que nuestras moléculas nos definieran completamente. Caster Semeña es una corredura sudafricana que fue puesta en cuestión y de hecho fue expulsada de los Juegos Olímpicos porque ella producía mayor cantidad de testosterona de lo que supuestamente debería producir una mujer. Si nos damos cuenta aquí en esta lámina vamos a ver cómo la testosterona y el estradiol que supuestamente construyen este imaginario de que los hombres por un lado serían la testosterona y las mujeres por otro lado construyen inclusive este ideal de que somos tan distintos que provenimos de planetas diferentes si ustedes los ven estas moléculas son muy similares o sea también es interesante cuando vamos después a la gráfica a lo visual a las representaciones de estas moléculas porque si tenemos este ideario de la testosterona como lo masculino y el estrógeno como lo femenino inclusive como dos sistemas que separan absolutamente la sociedad uno tendría a pensar que estas moléculas tendrían que ser muy distintas para poder tener efectos supuestamente en el cuerpo tan diferentes y si vemos las moléculas son muy similares son anillos carbonatados anillos de carbono hidrógeno y hay una de hecho hay una enzima que convierte la testosterona en estradiol y esta esta enzima es uno de los problemas que tenía Caster Semenya entre comillas uno de los problemas que tenía porque produce menos esta aromatasa entonces no produce no llega a producir el estradiol de hecho sabemos que desde la testosterona se produce el estradiol entonces son moléculas que se pueden intercambiar que dependiendo de las distintas síntesis que existe en nuestro cuerpo pueden ser una u la otra molécula no son tan distintas tenía un problema aquí en la aromatasa entonces ya no podía producir mayor cantidad de estradiol sin embargo por ejemplo muchas veces uno entiende por comparación por un ideario de comparación está el caso de Michael Phelps que es un nadador olímpico que también tiene una mutación dentro de su cuerpo esta mutación hace que Michael Phelps produzca menos de la mitad del ácido láctico que producimos todos y todas el ácido láctico es el ácido que en general está involucrado en la producción de calambres entonces cuando en general la gente se acalambra puede nadar menos porque tu cuerpo te lo impide sin embargo él también por una mutación natural él no produce o produce muy poco ácido láctico lo que le hace no acalambrarse por tanto en general él gana las competencias olímpicas y su carrera como deportista ha ido creciendo cada vez más sin embargo Cater Semenya también tiene una mutación en alguno de sus genes que le hace producir más testosterona o que esta testosterona no pase a estradiol no pase a estrógeno sin embargo esta mutación que tiene Cater Semenya y este cambio que tiene Cater Semenya dentro de sus células le impide inclusive participar de las competencias y se pone en cuestión su identidad de mujer eso tenemos que ver cómo también la sociedad construye esta jerarquía de los fluidos que por un lado finalmente si nosotros ponemos el ácido láctico y la testosterona ambos son factores de crecimiento que van a tener distintos efectos dentro de las células pero hay un condicionamiento social que hace que en un caso sea puesta en cuestión la identidad de una persona e inclusive Cater Semenya como dice en este periódico ha sido forzada a cambiar su cuerpo con ciertos tratamientos para mantener en seguridad la feminidad de las otras corredoras de hecho aquí hay un score que siempre llama mucho la atención cuando lo pongo porque un score que se hace y que se mide el test la feminidad en general de los Juegos Olímpicos tiene a las mujeres y le van poniendo un número dependiendo si tiene más o menos pelos en el bigote cómo son los pelos que tiene en los brazos y esto va dando cierto score cierto número y este número total es el que después consideran si es realmente una mujer o no es una mujer entonces también ahí vamos a ver cómo ciertos debates del feminismo que han puesto en cuestión qué es una mujer en la sociedad si es solamente sus genes si es solamente su estructura social si es su relación a la familia y a los hijos porque muchas mujeres también se construyen en tanto tienen un marido y tienen hijos tienen una familia construyen una familia la otra no serían mujeres por ejemplo como también vimos en una pasada Monique Wittig decía la lesbiana entonces no seríamos mujeres porque no cumplimos con este patrón normativo entonces qué es ser una mujer dentro de la sociedad que es una de las preguntas que siempre se ha hecho el feminismo quiénes son las mujeres porque lo que sabemos es que la sociedad da por determinado que existen los hombres los hombres son lo que siempre se sabe que existe pero la mujer no ha tenido la posibilidad de existencia ni siquiera en el ámbito académico en el ámbito del conocimiento actualmente estamos en un proceso de emergencia feminista esto lo pongo en 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 esta sesión para poner para ver cómo también la sociedad controla y la sociedad también jerarquiza ciertos fluidos del cuerpo en desmedro de otros y cómo algunos les da inclusive características de identidad del cuerpo a diferencia de otros de hecho por ejemplo siempre se ha hablado de la testosterona como la molécula del vigor la molécula de lo masculino hay un neurocientífico por ejemplo de este libro que se llama testosterona sex power and the will to win sexo poder y como el poder de ganar que dice al final de cualquier cuestión sobre el impacto de la testosterona entre la humanidad en toda su poderosa y abarcadora complejidad un hecho sencillo permanece sin cuestionar sin testosterona no habría humanos en consecuencia no habría historia sin embargo uno se puede hacer la pregunta ¿qué pasaría si no existiera el estrógeno? ¿qué pasaría si no existiera el carbono? ¿qué pasaría si no existiera el nitrógeno? es decir podríamos cambiar esta aseveración del científico y poner cualquiera de las otras moléculas del cuerpo y tampoco no habría humanos ni habría historia sin embargo hay una supremacía de lo androcéntrico de la testosterona entendida solamente como algo relacionado a los hombres y relacionado al poder entonces aquí tenemos un claro ejemplo de esto que nosotros denominamos el esencialismo es decir que una cierta molécula representa completamente una identidad y un posicionamiento en la sociedad de hecho muchas veces se ha dicho que por ejemplo en la bolsa de Wall Street hay mucha testosterona es decir la gente apuesta mucho en el proceso bursátil y se ha dicho que ahí debería haber entonces más estrógeno considerando nuevamente esta distinción entre lo masculino y lo femenino también muchas veces si uno busca información sobre la testosterona se ha de hecho por ejemplo justificado a personas violentas a personas que han cometido actos principalmente de asesinato y se ha querido justificar porque produce más testosterona de lo común entonces también se quiere entregar una distinción a una molécula con un comportamiento y sabemos que desde la producción de un gen hasta un comportamiento existe un amplio espectro de distintas interacciones que no podemos hacer esta relación directa entre testosterona y por ejemplo violencia porque si es así entonces las personas que producen más testosterona como por ejemplo Caster Semenya estarían relegadas inmediatamente a un estatuto de ser una mujer violenta inclusive de no ser una mujer eso es lo que quiero poner en discusión y en tensión que inclusive se pone en discusión su ser mujer de hecho por ejemplo aquí encontramos un artículo de un científico del año 1889 de un libro que se llama Evolution of Sex en que dice en general es cierto que los machos son más activos energéticos fervientes apasionados y variables mientras que las hembras son mucho más pasivas conservadoras y estables los machos al tener un dominio más amplio pueden adquirir cerebros más grandes cosa que el tiempo ha determinado que no hay una diferencia tan fundamental en el tamaño de los cerebros de hecho el tamaño de los cerebros no necesariamente indica la complejidad del cerebro es interesante también pensar que en el mismo tiempo donde se empezaron a hacer esta relación entre lo masculino y lo femenino asociado a estas hormonas sexuales también existía la principal organización del movimiento sufrayista y de organización de mujeres negras en Estados Unidos entonces por un lado existía esta distinción social de la necesidad de las mujeres de tener una participación más presente dentro de la sociedad pero por otro lado las investigaciones querían determinar que los hombres eran más hábiles en todo muchas de estas investigaciones han vuelto a ponerse en cuestión para estudiarlas con las herramientas que tenemos en la actualidad para ver qué tan cierto era esto de los cerebros principalmente masculino y femenino como dos polos dispuestos si nos damos cuenta entonces hay siempre como una disección del cuerpo por un lado están los genitales y nos damos cuenta que hay ciertas diferencias pero que estas diferencias hormonales después no tienen un efecto tan radical tienen un efecto claramente entonces tenemos que después ir viendo si entonces todas las partes del cuerpo entre los hombres y las mujeres serían tan distintas Dafne Joel que es una investigadora israelí pero que hizo sus investigaciones principalmente en Estados Unidos quiso despejar esta duda sobre la diferencia de los sexos que tiene efectos tan importantes como por ejemplo en una educación sexista que siempre se ha dicho que las mujeres son más malas en matemática que los hombres pero aquí se genera un complot dentro de lo cultural hacia lo biológico en general hemos dicho que muchas veces se despejan ciertos prejuicios yendo a la práctica del sexo mismo a la práctica biológica yendo a mirar que está ocurriendo en estas células y a partir de eso deberían organizarse los comportamientos sociales sin embargo por ejemplo si nosotros vamos a la a la escuela de ingeniería vamos a ver que hay mucho más hombres que mujeres estudiando ingeniería y estudiando matemáticas partimos de una base social en este caso por ejemplo partimos de la base social de que hay más hombres estudiando matemáticas que mujeres o por el contrario que si vamos a las escuelas de educación hay más mujeres estudiando educación que hombres entonces esto nos llevaría a pensar que hay algo en el cuerpo de los hombres y las mujeres que los haría tan distintos que habría cierta preferencia por una característica del conocimiento como serían por ejemplo las matemáticas o la educación tomando esta y eso también ha sido lo que ha impedido que muchas veces las mujeres lleguen a cargos de poder porque no tienen esta fuerza supuestamente que era la testosterona no tienen este don de mando que era la testosterona por ejemplo Daphne Joel quiso ir a estudiar ciertos sectores de cerebros asociándose a un instituto europeo que tenía una gran cantidad de muestras de cerebros y fue a estudiar particularmente ciertas zonas que están involucradas en la producción de los precursores hormonales porque el sistema endocrino el sistema de la producción de hormonas es un sistema en verdad neuroendocrino porque los precursores de estas hormonas se producen en el cerebro hay un sistema que se llama sistema hipófisis hipotálamo donde se producen los precursores hormonales y de hecho también sabemos que hay una especie de feedback de hecho esta idea de la retroalimentación es una idea que también nació cuando se empezaron a estudiar los sistemas hormonales porque se dieron cuenta que había una retroalimentación positiva entre lo que por ejemplo estaba ocurriendo en el cerebro en lo que se secretaba en el cerebro y lo que después tenía que ver con la producción de ciertas hormonas por ejemplo en algunos tejidos del cuerpo entonces había cierta interrelación feedback entre distintas partes del cuerpo Daphne Joel quiso estudiar el cerebro para poder este es un paper que se publicó el año 2016 2015 claro 2015 en una revista que se llama el PNAS que es una muy buena revista y ella fue a estudiar con distintas técnicas todas estas imágenes de cerebros masculinos y cerebros femeninos para ver si es que había una diferencia tan sustancial en los cerebros que permitiera entonces entender esta distinción de que habrían ciertas carreras y habrían ciertas habilidades que están dadas de manera natural hacia cierto sexo ella demostró con este trabajo que no existe un cerebro completamente masculino y femenino de hecho le puso a su paper el sexo más allá de los genitales y ella se dio cuenta que en verdad había un mosaico es decir habían ciertos cerebros que estaban más determinados por ciertos segmentos de activación y otros menos pero esta distinción cuando se empezaron a ver distintos parámetros porque ella empezó a estudiar parámetros se dio cuenta que no existía una diferencia fundamental al momento de clasificarlos por sexo no encontró estas diferencias de hecho ella se fue a buscar en ciertas zonas particulares y no encontró estas diferencias por lo tanto ella propuso de que el cerebro tenemos que entenderlo más que como un cerebro que tiene una diferencia sexual tan marcado como un mosaico de activación no es una idea de y esto tiene implicancias muy fundamentales porque pone repiensa estos postulados que les presenté hace un tiempo en unas diapositivas anteriores que ponía de manera absolutamente como dos esferas totalmente distintas a los hombres y a las mujeres no habría nada de los cerebros que nos predispusiera a ciertas características sino que va a depender de las vidas que cada uno ha tenido de las posibilidades que ha tenido también de moldear tu cerebro porque sabemos que el cerebro tiene plasticidad es decir puede cambiar sus conexiones pero esta plasticidad se va perdiendo con el tiempo pero va a depender de cuáles son los estímulos que tú tienes de las posibilidades que has tenido de educarte de utilizar tu cerebro de establecer pensamiento lógico y todo esto va a tener efectos luego de por ejemplo todos sabemos que nos cuesta mucho menos aprender distintos idiomas cuando somos más pequeños que cuando somos más adultos nos va a costar más porque el cerebro va a ir adquiriendo cierta rigidez esa plasticidad se va a ir perdiendo otro de los de los paradigmas de la diferencia sexual como hemos visto las hormonas vimos los intersexos vimos el cerebro es esta metáfora de la fecundación siempre se nos ha dicho que está el ovocito el óvulo esta célula que producen las mujeres una vez al mes hasta cierta edad porque las mujeres nacen con un número determinado de precursores de los ovocitos en cambio los hombres van a producir espermios durante toda su vida y que inclusive eso también ha sido utilizado muchas veces como un argumento para decir que las mujeres tienen una idea más son más pasivas más tranquilas y los hombres al poder producir todos los días semen tienen una movilidad una característica más ágil en la sociedad tienen más capacidad de adaptación de moverse y si nos damos cuenta esto repercute de manera directa sobre la forma en la cual se ha mirado por ejemplo el ovocito y el espermio siempre el ovocito se ve como el espacio nutritivo el espacio que no se mueve de hecho recién hace poco tiempo se han estudiado estructuras de locomoción del ovocito y el espermio como esta célula que es solo movimiento que tiene mucha energía y que tiene solamente el material genético es decir lo más importante que aportar al ovocito no va a traer material nutritivo sino que va a aportar con su carga genética y que inclusive también siempre está esta idea de que el ovocito es el el ovocito o sea perdón el espermio que logra penetrar al ovocito es el exitoso y que de alguna otra manera todos nosotros y nosotras que vivimos en este mundo somos el fruto del espermio más capacitado para haber penetrado este ovocito y esto es una idea que siempre se ha mantenido sin embargo también en el último tiempo se está tratando de ir cambiando esta percepción no es absolutamente cambiada no es que no sea así sino que se ha ido repensando y se han ido a estudiar por ejemplo si el ovocito tiene o no estructuras de locomoción y qué tan cierto es esto de que el espermio elige el espermio elige a qué ovocito va a fecundar y por qué él es el más hábil que además también hay una idea de penetración sabemos que inclusive esto genera la matriz del género el ovocito como la materia y el espermio como la forma hay investigaciones que están diciendo que están sugiriendo que al parecer es el ovocito el que elige cuál es el espermio que va a entrar por las características que tienen en su membrana plasmática que la membrana plasmática es la frontera de la célula la que le permite tener el intercambio entre el exterior y el interior y que al parecer es el ovocito el que puede ir el que puede seleccionar a cuál va a ser el espermio que va a entrar y que va a producir el proceso de la singamia luego se va a producir el ovocito fecundado primero va a ocurrir este proceso de unión de los dos pronúcleos luego va a estar el ovocito fecundado y luego va a iniciarse todo el proceso de lo que se denomina el desarrollo desde el trofoblasto luego existe la producción y ahí también la producción por ejemplo del embrión luego del feto todo este proceso en el cual las células germinales estas células que se producen tienen la capacidad de producir a un organismo entero es decir las células que son totipotenciales porque tienen la potencialidad de producir a un organismo completo entonces nuevamente aquí también hay ciertas investigaciones que han puesto en cuestión al parecer esta idea que teníamos y eso también va a repercutir en la manera en la cual nos entendemos hombres y mujeres en la sociedad porque como les decía todas estas han sido metáforas que también están relacionadas con la manera en la cual nos comprendemos hay mucha gente que dice hablamos de plasticidad neuronal hablamos de plasticidad corporal hablamos de la plasticidad en general en muchos ámbitos de la vida desde la filosofía pasando por la biología sin embargo el sexo sigue teniendo una perspectiva rígida seguimos a pesar de que hay ley de identidad de género a pesar de que el feminismo ha puesto en cuestión esta idea binaria del mundo a pesar de que se ha puesto en cuestión que no hay cerebros completamente femeninos ni masculinos sino que hay mosaicos no han tenido la suficiente atención todas estas investigaciones y existe entonces este problema que por un lado existe la plasticidad pero por otro lado hay una rigidez en la manera en la cual se entiende todavía el sexo y de hecho se ha hablado que hay también una especie de neurosexismo es decir todavía hay un sexismo que se podría entender por algo neurológico siempre es más la ciencia en general la biología siempre también nos dice que esto es más complejo porque que no haya un cerebro más que un cerebro femenino no significa que los cerebros si puedan adquirir género es decir no significa que los cerebros también puedan generizarse dependiendo de las características las cuales vamos viviendo porque se acuerdan que estaba lo que denominamos la epigenética es decir que hay ciertos factores ambientales que también pueden incidir en la práctica misma de somática del cuerpo de las células cambiar el orden de su traducción cambiar la expresión de los genes eso también no es tan sencillo esta es una investigación que estudia como la testosterona dependiendo de los cuerpos masculinos puede también si estos padres cuidan a sus crías pueden también en ciertos momentos y en ciertas horas del día bajar la cantidad de testosterona en el proceso de cuidar a las crías esto rompe también con la idea de que la testosterona siempre los hombres la tienen arriba esta idea como que la testosterona siempre está alta en los hombres y no es cierto la testosterona va cambiando dependiendo de las horas del día e inclusive en ciertas horas del día puede que una mujer tenga mayor cantidad de testosterona que un hombre entonces también son procesos cíclicos porque las hormonas son procesos cíclicos son feedback de activaciones que van a depender del momento en el cual se activa o no se activa de hecho aquí se estudió cómo podía bajar la concentración de testosterona porque hay ciertas comunidades esto se ha hecho gracias a también a ciertas vinculaciones con grupos más de antropología porque hay ciertas comunidades en Estados Unidos ciertas tribus indígenas que en general se ve como algo positivo o es parte de su cosmología que los hombres cuiden a las crías y no que sean las mujeres las que cuidan a las crías yo digo pero pueden ser a los hijos en general a la prole a la progenia a los hijos a la cría y ha tenido efectos de que nos puede se ha podido explicar de que dependiendo las horas del día y el tiempo de cuidado puede haber bajado por ejemplo la concentración de testosterona en ciertos momentos del día de hecho aquí se ve en la curva esto nos llama con todo lo que hemos hablado en la clase anterior en esta a reevaluar los conceptos de masculinidad y de femenidad como los comprendemos hasta ahora todavía inclusive se sigue manteniendo ciertas nociones lineales de la masculinidad y la feminidad como dos polos dentro de un mismo eje sin embargo el llamado es a pensar la masculinidad y la feminidad desde un modelo ortogonal que aquí se dice un modelo de XI pero que también en general podría ser XIZ W con todos los otros planos de cómo comprender la masculinidad y la feminidad también como una tecnología de género y no necesariamente como una biología innata en los cuerpos porque sabemos como hablamos la otra vez la distinción entre el sexo y el género la masculinidad y la feminidad serían formas en las cuales nosotros nos presentamos socialmente pero que muchas veces también tienen que ver con patrones de comportamiento normativos ciertas normatividades también y los disientes sexuales salen de estas normatividades pero también tienen que tener un entorno y un sistema que les permita poder expresar estas distintas distinciones sobre el sexo y el género entonces esto lo que nos quiere decir es que no hay una diferencia sexual pero sí eso no quiere decir que pueden los cerebros quizás generalizarse pueden tener ciertas características dependiendo de las condiciones de los contextos en los cuales se van a desarrollar entonces son dos formas de mirarlo de manera bastante fina pero que dependiendo de cómo se interpretan estos resultados es los objetivos que va a tener dentro de la sociedad eso siempre es muy importante en la práctica científica uno puede obtener un resultado pero depende de cómo se interprete ese resultado bajo qué deseos bajo qué propuestas o bajo qué ganancias se van a interpretar estos resultados eso es muy es muy importante tenerlo en consideración y ahora antes de de esta sesión quería dejar introducido el tema que vamos a comenzar a trabajar en las próximas sesiones que tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente que es el coronavirus que es la pandemia de lo viral para entrar en ciertas discusiones sobre qué es un virus qué significan los virus qué es la inmunidad cómo cómo el cuerpo responde frente a la inmunidad cómo se ha construido la idea del enemigo que siempre está tan presente cuando hablamos de los virus del coronavirus de las infecciones y también cómo tenemos que romper con esta distinción de pensar que siempre los virus son malos siempre las bacterias son malas porque nuevamente se establece este pensamiento binario de que por un lado todo lo microbiológico el mundo de lo microbiológico es un mundo que causa mal al ser humano claro causa pandemia como la que estamos viviendo pero también ha causado la propia evolución de la célula eucarionta también tenemos que pensar dentro de marcos más amplios cuando pensamos este tipo de distinción la palabra virus proviene del latín que significa toxina o veneno eso es lo que significa un virus y el primer virus conocido fue el virus del mosaico del tabaco que fue descubierto en el año 1899 en general los virus son las fronteras de lo vivo porque los virus no están ni vivos ni están muertos los virus en general son como se ve acá una estructura en la cual existe un material genético en el interior que puede ser dna o rna y una envoltura proteica como la que vemos acá que puede tener ciertas espículas o coronas de hecho cuando nosotros hablamos este es del coronavirus cuando hablamos del coronavirus le decimos coronavirus porque estas espículas que están acá afuera son las que se denominan como una especie de corona que son ciertas proteínas que están en su parte exterior y estas coronas estas proteínas le van a dar la capacidad a este virus de poder infectar a una célula ¿por qué digo que no están vivos? porque la característica básica de un organismo o de una célula para estar viva es la capacidad de autorreproducirse cuando la célula tiene la capacidad de proliferar de una célula después hay un proceso de división celular y obtenemos dos células en general los virus no tienen esa capacidad sino que tienen que infectar una célula y al momento de infectar esa célula pueden producirse más copias del virus entonces no puede decirse que estén vivos porque no tienen la capacidad de duplicarse de dividirse sino que tienen que entrar a un hospedero y en ese hospedero van a ocupar la maquinaria de este hospedero que tiene para poder reproducirse y en ese proceso de reproducirse pueden cambiar la genética de ese hospedero pueden cambiar los genes pueden hacer mutaciones pero también pueden romper esa célula pueden tener un sitio lítico es decir pueden ocupar a esa célula y luego esa célula revienta se muere solamente para poderlo ponerlos en contexto podemos ver acá hay una escala de tamaño en general sabemos que lo micrómetro lo micro es 10 elevado a menos 6 es decir 0,6000 y después recién un número son números muy pequeños los milímetros elevados a menos 10 los nanómetros a menos 9 son las millonésimas partes de un metro una cantidad muy pequeña en general el microscopio de luz que es un microscopio que está en la gran mayoría de los laboratorios y las universidades nos permiten por ejemplo ver una célula animal nos permiten ver inclusive una bacteria podemos ver por ejemplo acá dice el huevo de los sapos podemos ver una mitocondria e inclusive estamos como en el límite de poder ver un virus como la virus de la influencia que es el virus del resfrío de la influencia que es un virus bastante grande pero en general para poder ver todo el mundo de lo microbiológico como las proteínas o sea perdón como los virus las bacterias pero también el mundo de las macromoléculas como las proteínas y los lípidos necesitamos otro tipo de microscopía que es el tipo de microscopía electrónica que es una microscopía mucho más que logra una resolución mucho mayor entonces en general tenemos que pensar que estamos hablando de en este caso se denominan por los microbiológicos como microorganismos pero como les digo están en esta transición entre lo vivo y lo no vivo de un tamaño extremadamente pequeño eso es como solamente como para tenerlo como en en esto y con esto voy a terminar esta sesión para después la próxima hablar más acerca de los virus cómo funcionan de qué manera infectan a las células qué es la inmunidad qué es un anticuerpo qué es lo que me interesa trabajar para ir mezclando también esta distinción entre lo biológico y lo social en general hay algunos por ejemplo hay un biólogo un biólogo francés que le ha llamado a los virus como infravidas le dice infravidas porque están más abajo de lo vivo pero también para darle una característica para darle un nombre porque los virus como les digo están en una transición bastante compleja lo que sabemos hasta ahora es que los virus se reducen casi a estas moléculas de DNA o RNA no tienen estructura celular no tienen núcleos mitocondrias como lo habíamos visto en las células eucariontas incluso las bacterias tienen una cierta estructura aunque más específica pero siguen siendo células procariontas las bacterias que producen también enfermedades pero que son tratadas con los antibióticos los antibióticos en general matan a las bacterias que también son células pero son células procariontas no son células eucariontas como las células que tenemos nosotros en nuestro cuerpo en cualquier caso los virus necesitan apoyarse de otras estructuras biológicas para producirse en general se dice que lo que hace es que piratean nuestras células porque pueden entrar copiarse y luego salir y contagiar a otros es interesante también como esta idea de los virus como estas distinciones y estas fronteras llama mucho la atención también de los filósofos por ejemplo filósofos postestructuralistas como Gilles Deleuze hablan que en general hacemos rizoma con nuestros virus que rizoma nuevamente es otro concepto de la biología que habla de un cierto organismo que no tiene una raíz que no tiene un inicio ni un final que es complejo poder ver dónde parte y dónde termina y que ha sido una de las figuraciones que han permitido pensar una teoría que salga de las estructuras más clásicas como es la teoría postestructuralista él dice que hacemos rizoma con nuestros virus o más bien nuestros virus nos hacen rizoma con otros animales entonces también es interesante cómo estos microorganismos como los virus han construido por su indeterminación y por su característica de vector han servido para muchas otras áreas de conocimiento como por ejemplo la filosofía para poder entender ciertas características sociales entonces me quedo aquí por hoy terminamos lo que era la diferencia sexual y nos metemos directamente a los virus para la próxima clase comenzar en dos semanas más comenzar a ver por ejemplo cómo actúa el coronavirus qué significa esto de que piratea las células qué es el sistema inmunitario qué significa esta relación entre el self y el non-self lo que está fuera lo que está dentro de ti los anticuerpos ahí vamos a ir viendo varias otras situaciones con respecto al coronavirus y a los virus en general pero hoy día me quería quedar hasta aquí no sé si hay alguna pregunta o eso gracias Jorge volverá a insistir si es que alguien que está acá en la sesión en vivo tiene alguna pregunta yo más bien quería compartir una reflexión a propósito de lo que has estado conversando y que tiene que ver con esto de que es impresionante cómo en todas estas metáforas a las que tú has aludido se refuerza la idea del binarismo de género y por lo tanto me surge la pregunta de si somos capaces de repensar el género más allá del binarismo más bien rompiendo el binarismo qué interesante sería remirar estas metáforas porque se van a multiplicar las posibilidades de lectura de y de interpretaciones en las lógicas biológicas también y en el género en una suerte dialéctica también de cómo nos vamos repensando como seres como cuerpo como género etcétera eso me parece como interesante de pensarlo como múltiples posibilidades y Daniela pide si puedes profundizar un poquito más en la idea de lo rizomático por favor sí lo que tú dices es muy interesante y es muy cierto y también es muy sorprendente que a esta etapa de la sociedad donde estamos ahora en el 2020 todavía a pesar de que ha existido un amplio movimiento feminista pero también hay científicos y científicas que han puesto en cuestión estas ideas binarias del mundo porque nos damos cualquiera que haga investigación biológica al menos se va a dar cuenta que en general cuando uno hace los experimentos y las investigaciones no siempre uno encuentra muchas veces explicaciones blanco-negro o sea en general las investigaciones inclusive también las investigaciones sociales siempre uno va a encontrar patrones que son más bien espectros es muy difícil uno busca tendencias pero a su vez cuando se habla de los femeninos y los masculinos se sigue hablando como dos polos totalmente separados dentro de la sociedad entonces eso es muy complejo y es muy también sorprendente que todavía exista este tipo de pensamiento y por lo mismo tenemos que apoyar también a estas biólogas feministas que en general trabajan por hacer esta distinción en la diferencia sexual y si a veces es complejo como definir por ejemplo qué sería una biología feminista pero en el tiempo de lo que yo he podido ir estudiando podría decir que una biología feminista de hecho se encarga de poner en tensión el binarismo de género la gran mayoría de ellas desde Anne Faust-Sterling Daphne Joel pero también Donna Haraway al buscar también otras metáforas de la diferencia sexual como el cyborg o hablar sobre el pensamiento tentacular o hablar sobre las relaciones entre las especies también lo que quiere hacer es romper con la idea de este binarismo sexual como dos polos absolutamente distintos pero también tenemos que ver que en general sirve también tener una sociedad organizada en dos porque tenemos también como sabemos también leyendo a Foucault sabemos que cuando tenemos también el control es decir hay un impulso siempre sobre todo en las ciencias de clasificación porque esta clasificación en general nos permite controlar estas clasificaciones saber que existe un mundo separado saber que existen este tipo de hecho los géneros los distintos la filogenia lo que determina el pensamiento este delineo de que existían las plantas y las plantas tienen una familia un género una especie como todas estas relaciones biológicas siempre van a servir de alguna otra manera para hacer para controlar entonces es importante poner en cuestión esto y a mí para mí es muy gratificante poder también transmitir este tipo de información porque en general la formación científica que yo tuve al menos es una formación que te enseñan estos paradigmas pero no te enseñan estas nuevas aproximaciones de hecho todavía solamente se interpreta esta idea de la fecundación por ejemplo como solamente el espermio el que finalmente el más apto que ingresa al ovocito y comienza todo el proceso de las ingames la fecundación la formación pero existe ahora gente que dice ojo no necesariamente siempre es así porque no se ha ido pero y necesariamente ¿por qué? uno se pregunta ¿por qué? porque no se ha ido a estudiar si hay muchas cosas que no se han estudiado muchas cosas que no se ha puesto el acento por ejemplo la progesterona que también se habla que es la hormona femenina o la testosterona se ha estudiado principalmente su efecto en los tejidos entre comillas reproductivos pero no sabemos los efectos que pueden tener por ejemplo sobre los huesos o sobre otros tejidos del cuerpo y inclusive se podrían hacer tratamientos o terapias utilizando estas hormonas por ejemplo pero en general no se han hecho porque se se quiere también estudiar el efecto que tiene sobre los tejidos reproductivos entonces también tenemos que pensar ¿por qué solamente se ha estudiado eso? ahí también yo dejo en la bibliografía y las personas que están escuchando hay también los textos de Paul Preciado de texto Yonky donde también hay una historia acerca de la testosterona y explica también los efectos que va teniendo en él cuando lo empieza a tomar en su proceso de transición de gente porque también aumenta la testosterona una de las cosas que hace es que aumenta la libid entonces también ahí hay algo que el cuerpo que la sociedad quiere que ciertos cuerpos supuestamente puedan tener más excitación que otros de hecho cualquier persona en general puede ir a una farmacia y comprar pastillas anticonceptivas que son estrógeno y progesterona pero no todo el mundo puede ir a la farmacia y comprar testosterona entonces la testosterona también sigue estando requisada en la empresa farmacéutica sin embargo el estrógeno y la progesterona no la feminización no pero sí esta masculinización pero también sabemos que no todo el mundo sigue esta distinción binaria con respecto a la pregunta de lo rizomático yo no soy un experto en Deleuze y Guattari pero he entendido que de hecho ocupan esta metáfora o esta más que metáfora yo diría una figuración es decir una idea y de hecho yo me estaba preguntando también en el último tiempo por qué estos pensadores postestructuralistas que provienen de la clínica no sé si para la gente que en general son personas que provienen del mundo de la terapia ellos eran psicólogos y psiquiatras creo en sus formaciones pero que también tuvieron una ellos Deleuze y Guattari tienen una ansia muy profunda para la para la teoría crítica luego de en mayo 68 que también fue una revolución que ocurrió en Francia donde se pusieron en tensión también los idearios del conocimiento donde también surgen todos estos filósofos que a nosotros y a nosotras nos gustan tanto como Foucault entre otros que también hicieron de hecho estos espacios como los que estamos viviendo acá que eran estas escuelas donde podía ir cualquier persona no se entregaban títulos de hecho todas las conferencias de Pélez y Guattari y de Foucault son conferencias públicas que ellos hacían para poder entender de otra manera y que la gente no necesariamente iba a hacer la conferencia de Foucault o sea el curso de Foucault para después sacar la licenciatura en filosofía no necesariamente era eso era abrir la universidad en general a la sociedad y tomar la insurrección social como un método de trabajo como una metodología de trabajo en general a mí siempre me va a llamar atención también desde mi perspectiva como biólogo es ¿por qué también utilizaban tanto las concepciones de lo biológico? que es una pregunta que porque al parecer lo biológico permite muchas veces aunar o conectar ideas que uno tiene sobre el mundo de lo social porque además de lo rizomático ellos también hablaban por ejemplo de lo molecular ellos hablan de la revolución molecular también y hablan también de lo molar a diferencia de lo molecular es un grupo de personas que trabajan que trabajaron en nuestra vida en sociedad pensando la distinción entre sexo raza género rompiendo con la idea de lo estructural aquí mire justo busqué rápidamente una imagen sobre un rizoma voy a buscarla y se las muestro pero la idea del rizoma es una especie de organismo donde no podemos tan fácilmente encontrar un inicio y un final y que también entonces ponen en cuestión esta idea del mundo como una idea de como hablamos en un momento el método científico como un método lineal y este rizoma lo comenzaron a estudiar a partir de de las plantas porque existen estas plantas donde voy a bajar aquí un un rizoma para entender cómo el pensamiento surge cómo el pensamiento se va relacionando cómo podemos encontrar la solución a una enfermedad o podemos encontrar formas de entender una patología o podemos entender la sociedad contemporánea como un rizoma porque no hay un momento y un lugar donde podemos decir que algo inicia y algo termina por ejemplo aquí aquí bajé rápidamente y puse esta por ejemplo es la imagen de un rizoma es decir hay una mezcla de raíces de ciertas plantas en la cual no podemos distinguir dónde se inicia y dónde termina no tenemos una idea clara eso es lo que yo podría responderles acerca del rizoma también ellos hablan del esquizoanálisis establecen nuevas formas de entender las subjetividades como esta relación entre lo pulsional de nuestras vidas lo pulsional de nuestros cuerpos y las normas sociales nosotros tenemos que establecer una subjetividad que negocie nuestros deseos con lo que la sociedad espera de nosotros en esta negociación entre los deseos y las pulsiones que son más bien del inconsciente por eso ellos trabajan mucho en este ámbito de la terapia del inconsciente del inconsciente del psicoanálisis hay una pensadora latinoamericana que se llama Sueli Rolnick que ella de hecho se formó con Guattari y de hecho Guattari vino a Latinoamérica en el año 80 hace poco salió un libro que recoge todas las conferencias que dio Guattari en Santiago de Chile que lo sacó la editorial Pólvora que se llama Las luchas del deseo y también ahí se ve cómo él hizo por ejemplo hay un libro que se llama Cartografía del deseo que escribió con Sueli Rolnick con la pensadora brasileña con la psicoanalista brasileña donde se ve todo el recorrido que hicieron por Brasil juntándose con distintos grupos de diversidades sexuales diversidades raciales para poder entender cómo ya no es la política grande sino la que nos dirige nuestros cuerpos y nuestras corporalidades sino que es lo micropolítico es decir el efecto que hacemos cotidianamente lo que lo que tiene efectos pequeños por eso ya también hablan de la revolución molecular de lo que es más pequeño y por eso se asociaron a los modelos biológicos para poder entender esta realidad entonces de alguna manera pone en cuestión la idea de las estructuras como estructuras donde se inicia donde se termina algo tratando de ampliar estas discusiones pero no sé si yo soy la persona más experta porque hay personas que realmente son expertas en el pensamiento de Deleuze y Guattari pero lo interesante es que es un pensamiento que también surgió a partir de una emergencia social y política de replantear la manera en la cual estábamos entendiendo la sociedad super muchas gracias Jorge y ahí Dante también en el chat nos dice Guattari habrá seguido los seminarios de Lacan siendo uno de sus discípulos con quien rompe luego Deleuze estaba formado en filosofía y dice el rizoma lo ponían a la estructura del árbol la estructura clásica de la clasificación muchas gracias Dante también gracias Dante exacto también eso eso es como lo que quise transmitir un poco porque también es lo que he ido entendiendo acerca de estos autores que también lo interesante de leer a estos autores como Deleuze y Guattari es que no se necesita tampoco ser experto porque ellos también te van dando las claves para poder ir entendiendo este pensamiento y que a su vez van construyendo una nueva teoría que eso es lo interesante porque muchas veces siento yo que la academia lo que hace es que renueva teorías que ya están pero no construyen nuevas teorías no construyen nuevos modos de mirar el mundo sino que reproduce lo que otros han dictaminado como lo correcto y generalmente los que tratan de romper con esto son personas que no se sienten cómodas con el pensamiento dominante porque es un pensamiento que privilegia a ciertas corporalidades y descarta a otras y en general aquí por ejemplo las mujeres los homosexuales los disientes sexuales los trans es decir la gran mayoría de las personas en el mundo no calzan con esta masculinidad hegemónica sin embargo son los que han mantenido cierta estructura dentro del conocimiento tanto académico como extra académico así es bueno agradecer a Jorge invitar a todas todos para la próxima sesión el 20 de octubre a las 19 horas recuerden que posteriormente también está disponible en YouTube cierto de la Universidad Valparaíso y nada no sé Jorge si tú quieres hacer algún último comentario no muchas gracias a ti por la instancia gracias a las personas que se conectaron hoy día en el Zoom a los que nos están escuchando por el Facebook y que también siguen teniendo algunas dudas porque a veces yo también me doy cuenta que puede ser alta información la que entrego por cada sesión a veces cuesta y también hay que decantar esta información si les surge alguna duda o alguna pregunta la pueden anotar y la podemos responder en la próxima sesión y también estoy bien interesado también en lo que va a seguir el curso porque ahora ya vamos a entrar más en la pandemia en el virus en entender qué significa un virus en entender qué es la inmunidad que creo que es muy importante porque no sé si en la actualidad se ha difundido de manera clara la información sobre el coronavirus e inclusive información sobre lo que es la inmunidad y sobre sus metáforas creo que eso es muy fundamental que lo entendamos todos y todas en un lenguaje simple para que para estar atentos para saber lo que estamos viviendo porque esta pandemia llegó para quedarse y para cambiar de alguna otra manera nuestras opciones de lo vivo del mundo y de nuestras relaciones bueno muchas gracias Jorge antes de despedirme dejarles a todos invitados para el próximo miércoles 14 tenemos una sesión de transversiones cuerpos en contagio donde tendremos como invitadas a las artistas fotógrafas Saida González y Rocío Oromasábal ya vamos a difundir cierto por redes sociales los afiches pero para que desde ya lo vayan agendando así es que muchas gracias por estar hoy día cierto gracias Jorge y nos vemos en una nueva sesión de tu seminario el próximo 20 así es que buenas noches hasta la próxima sesión gracias voy a ya ahí